Dios te bendiga, el Eterno te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre mi vida. Vamos a estudiar y cuando hablamos de los Salmos, los Salmos se le conocen como Tejilín, usted tiene las Sagradas Escrituras, los Salmos. Los Salmos son cantados, son también oraciones, plegaria, y no todos son de David. Cuando aprendemos los tiempos definidos, cómo podemos usar los Salmos para la plegaria y el orden, nos ayuda porque vamos a ir tocando el fondo de la palabra. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hay símbolos, hay profecías, y hay visiones. Aleluya. Los 150 capítulos de los Tejilín de los Salmos componen y conforman cinco libros. Las plegarias y las alabanzas al Creador que posee. El libro de los Salmos trae un significado que posee Salmos y alabanza. Cuando usted lee Tejilín, dice Salmos y alabanza. A través de los libros de los Salmos, la Biblia, usted tiene la Biblia, usted tiene los Salmos. Para el crecimiento espiritual, el estudio me va a ayudar. ¿Quieres crecer espiritualmente? El estudio te va a ayudar. Tengo que entender qué posee significado, cuál es el interés, qué yo estoy buscando. Haciendo que mi espíritu se fortalezca, quiero aprender la plegaria y alabanza. La fe nos va despertando el alma y el espíritu como hace el Chofar. Entonces, va a aprender, vas a aprender a alabar al Creador y vas a ir estudiando y poseemos. Cuando hablamos de la palabra hebrea secular, hablamos de la virtud peculiar. Es una ayuda divina, determinada del problema y gracia. La necesidad. Cuando hay necesidad, vamos a aplicar los códigos que son textos bíblicos. De acuerdo a la necesidad. Si es por una enfermedad, usted busca códigos de la salud. Si es por mudanza, usted busca códigos de mudanza. De acuerdo a la necesidad. La palabra nos va enseñando y la palabra nos habla de símbolos, de esencias y de frutos. Usted va a decidir cómo moverse. La palabra nos ayuda para la salud y la bendición de la prosperidad cuando andamos en la obediencia del Eterno. La guianza es su misma presencia. Y cuando leemos los salmos, nos enseña todos los beneficios. Hay salmos en el judaísmo, en raíces hebreas, acuden a leer salmos en ciertos días o de acuerdo a la necesidad. Cuando vamos a las sagradas escrituras, vamos a Terlin. Terlin 128 Terlin 128 La bienaventuranza del que teme a Yahweh es un cántico, pero lo leemos. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos, que cuando comieres el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como viz que llevó fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate a Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén. Todos los días de tu vida vean los hijos de tus hijos. Cuando leemos Terlin 128 que acabamos de leer, del 1 al 6, el punto es conocer, punto, los preceptos. Cuando son para el judío, los judíos tienen 613 preceptos, la iglesia tiene 10 mandamientos, nosotros estamos bajo la gracia. El judío vive bajo la ley. Bendito el eterno. Entonces, cuando usted coma del fruto, usted va a estar feliz. Cuando usted lee completo, cuando comas todo el fruto de tus manos, el fruto de tus manos, el fruto de tus manos. ¿Qué tipifica eso? El fruto de tus manos, de tu trabajo, de tu cosecha y de tu siembra. Yo me siento contenta de haber sembrado. Me gusta la siembra, me gusta tener mis plantitas, me gusta tener mis cosas y lo hago. Porque me fascina. Y disfruto de ir al patio de mi casa y buscar conforme a lo que yo necesito. Es muy importante eso. Si se puede sembrar, y a lo mejor usted dirá que yo no tengo finca, yo no tengo terreno, yo no tengo nada. Usted puede sembrar en canastos, en cubos, en padrinos de refresco, en una bolsa. Eso no importa si tiene un apartamentito, en cubito, lo que sea. La bendición cuando comas del esfuerzo de tus manos. Cuando vemos Tejilín 128, verso 5. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Aquí hay un código. El eterno te bendiga desde Sion. Cambia el lenguaje negativo. Yo no sé, yo no puedo, yo no sé sembrar. Yo no tengo castillo, yo no tengo el bolso. Usted compra de un fruto y viene semilla, usted usa eso. Así que hay que esforzarse y cuando vemos el esfuerzo del trabajo, adquirimos y nos deleitamos. Además que eso te ayuda, es una terapia y hay que quitar las excusas. Si a usted no le gusta eso, usted busca otro tipo de entretenimiento cual usted pueda ser útil. Entonces, hoy se opera una generación actual, moderna, muy diferente a la antigua. Pero hay que volverse a la palabra y llenarse de la sabiduría para que haya paz en nuestro hogar. Y dejar tanto la TV, hay mujeres que están todo el día viendo TV, 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 y el uso exagerado, que están todo el día en la televisión, que se le queman hasta las habichuelas. En lo personal a mí no me ha pasado eso, porque yo no estoy, ni me gusta hasta el, yo le prendo el televisión. Así que, en lo personal no puedo decir, pero sé que hay muchas mujeres que están en todas esas cosas. Usted tiene que entender que hay un tiempo para todo. Y para lo que sea edificación, usted agárrelo, agarre para que vea las bendiciones. Nos examinamos cómo tenemos que mejorar, cómo buscar las bendiciones. Y Dios nos llama a disfrutar cuando somos temerosos de él. Porque andamos en la obediencia, en la fidelidad. Y queremos disfrutar de nietos, de hijos, pero debemos cuidar todo. No podemos descuidar la familia. Un hogar estable, ahí es paz. Y hay que reflexionar con mucho cuidado. Del hogar, que nos lleve todo a los caminos del eterno. Es una decisión, lo que tú quieres manifestar en tu vida. Esto es lo que se conoce como caba no. Regalamos, damos y hacemos. Regalamos y agrado al Señor porque yo soy creación y yo soy polvo y él conoce mi condición, pero toma la posición donde debes estar, donde la consagración en una nueva vida transformada en Yeshua HaMashiach. Vas a decidir cómo te vas a mover, cómo te vas a conducir. Cuando hablamos de los códigos bíblicos, usamos de acuerdo a la necesidad, agarramos la palabra, buscamos lo que necesitamos golpear. Así que cada uno con su relación con el eterno. Shalom, shalom. Que Dios te bendiga y el eterno te guarde.